Hola, ¿cómo andan? Bueno, volvimos otra vez a los videos. Hoy vamos a hablar de dos conceptos que pueden parecer un poco complicados al principio, pero que está bueno entenderlos para poder usarlo. El primero es el concepto de narrativas transmedia. ¿Qué significa esto? Significa nuevas formas de contar que nos posibilita internet. El hombre siempre contó historias con diferentes herramientas y de diferentes maneras. Las narrativas transmedia son las historias que se cuentan por diferentes medios. Significa que podemos consumir una historia a través de diferentes plataformas, ya sea por el celular, por la televisión, por la computadora, por una tablet, en diferentes contextos. Es una historia que está contada por diferentes medios, por ahí parece redundante, pero que no está contada en su totalidad, sino que se cuenta fragmentadamente. Podemos pensar como ejemplos, hay muchos que tienen que ver con la industria cultural, con el cine, ¿sí? Por ejemplo, Harry Potter, El Señor de los Anillos, Matrix. Son películas que surgen algunas a partir de libros o de cómics y que van teniendo diferentes partes, como también Star Wars, y que la historia es la completa el espectador, el que está mirando, ¿sí? Porque cuando consumimos un libro o una película no tenemos una historia completa, tenemos una parte. Entonces, cuando vamos consumiendo las diferentes partes, vamos completando esa historia. Muchas veces también se utilizan no solo películas y libros, sino también juegos, canciones, páginas de foros donde participan los fans. Y aquí aparece este nuevo protagonista, que es el otro concepto del que les quería hablar, que es el prosumidor, ¿sí? El prosumidor es aquel que no solo consume, sino que también produce. Como les decía, en estas historias, que se cuentan por diferentes medios, hay un lugar para el usuario, el prosumidor. En algunas ocasiones hay interacción entre los que producen las historias y los fans. Entonces, las historias van tomando como nuevos rumbos, nuevos caminos. Y algunas veces los fans deciden producir materiales por su cuenta y desviar la historia, digamos. Quizás toman un personaje principal y amplían esa historia por otro lado a partir de lo que a ellos se les ocurra. Entonces, el prosumidor es aquel que está en internet, que no solo consume, sino que también produce. En definitiva, todos somos un poco prosumidores, ¿sí? Desde el momento en el que subimos una foto a nuestro Facebook, estamos produciendo un contenido y subiéndolo. Pero algunos lo son en mayor medida, digamos, o lo hacen con más intención, con más fanatismo. Esto de lo que les estoy hablando ahora, que quizás lo podemos ver más reflejado en cuestiones del mercado, en cuestiones de la industria cultural, del cine, de la literatura o de esos ámbitos, lo podemos pensar en un montón de ámbitos. Yo les voy a compartir algunos ejemplos en los que fue usado con fines documentales. Uno de ellos es Álvaro Luzzi tomó el libro de Rodolfo Walsh, Operación Masacre, y utilizó diferentes plataformas para recrearlo en tiempo real. Ahora después les voy a compartir el link para que lo puedan ver. También se hizo algo similar con los 30 años de Malvinas. Se hace, como les decía, con fines documentales o educativos. Y también podemos pensar en darle esta mirada transmedia a los contenidos de una organización, de una institución. O incluso si pensamos en las campañas políticas, también tienen esta característica transmedia. Algunos contenidos circulan por algunos espacios. Esto también tiene un anclaje en la calle, en los encuentros que se hacen. Son, digamos, la historia, por ejemplo, en este caso, si tomamos la campaña Unidad Ciudadana, sería la historia de Unidad Ciudadana contada por diferentes lugares, adecuando los materiales a los diferentes lugares. Así que, bueno, les quiero compartir algunos ejemplos y me gustaría que pensemos esto, cómo adecuar esta herramienta, esta forma novedosa de contar, usando las plataformas al máximo. Bueno, esto es todo por hoy. La clase que viene vamos a hablar sobre las métricas, la publicidad y las estadísticas que nos brindan las redes, que un poquito de eso estuvimos hablando antes, pero la idea es que la clase que viene lo podamos profundizar para poder aprovechar esa información que nos da Internet. Así que, bueno, nos vemos. Hasta la semana que viene. ¡Gracias!